Amigos, recordad que este vídeo es una colaboración publicitaria con el gel dental Láser Junior. ¡Leo, no podrás conmigo! ¡Soy tu hermano mayor! ¡Cómo que no! ¡Ahora verás que voy a ganar por el poder de Láser Junior! ¡No! ¡Está usando el poder de Láser Junior! ¡Pero chicos, ¿qué hacéis? ¡Que es todo este escándalo! ¡Nada mamá, nos estamos preparando! ¿Eh? ¡Toma! ¿Pero preparando para qué? ¿Quién sabe mamá? Lo que sí que sé es que no dejan dormir a nadie, así llevan toda la tarde. ¡Ay Bills, qué dormidones! ¡Nada mamá, nos estamos preparando para el reto de Láser Junior! ¿El reto de Láser Junior? ¿Pero qué reto es ese? ¡Nada mamá, muy sencillo! ¡Los han retado a replicar su videoclip! ¡Frota arriba y abajo! ¡Date media vuelta y sin que desque a un trazo! ¡Con tu Láser Junior! ¡Tu boca es un escudo! ¡Dale like a la... ¡Olé! ¿Te ha gustado? ¿Replicar un videoclip? ¡Me apunto! ¡Qué divertido! ¿Sale algún gatito en el videoclip? ¡No Bills, en el videoclip no aparece ningún gato! ¡Pero no te preocupes! ¡Ya se nos ocurrirá algo! Bueno amigos, el día de hoy tenemos el reto de replicar este videoclip. Si lo queréis ver, ¡nos vayáis! ¡Familia, vamos allá! ¡Sí, vamos allá! ¡Muy bien amigos, vamos con el reto! Creo que me toca grabarlo. ¿Vamos a ver el primer clip del vídeo que tenemos que replicar? Vale amigos, primera toma. Aparece alguien sentado en un sillón y le dan con el bote de Láser Junior. Muy bien chicos, para esta primera toma necesitamos un sillón parecido a este, porque el mismo no lo tenemos. ¿Se os ocurre alguno? ¡Sí! Mi sillón, ya el de Bills, ya el de Bruno. ¡Oh bien! ¿Es que compartís? Sí. Bueno, a ver si os lo deja Bills, eh, también os lo digo. Lo vamos a probar. Hola Bills, necesitamos tu sillón, ¿no lo dejas? Sí, eso, eso. Y te damos chuches. Bills, venga, deja el sofá, el sillón. ¿Por qué? Está momentito nada más. ¿Pero dónde vais todos? ¿Qué queréis? Dejadme tranquilo, estoy echando la siesta. ¿Me vais a echar del sillón? Ay, ya no me está gustando este reto. Tengo una idea chicos, voy a ponerle comida, seguro que vendrá. ¿Ah, sí? Sí, sí. A lo mismo. Bills, que te van a poner comillita. Ahí soy. ¿Va a comer? ¿Comida? Si es así, me habéis convencido hoy. ¿Habéis visto cómo se ha ido tan rápido, eh, el tío? Venga, va a grabar el primer clip. Por aquí el sillón. A ver, voy a recordar la cosa que no molestamos. ¡Pasó! ¡Pasó! Pinta. Vamos para adelante, va para adelante. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Uy, ahora viene el Bills! ¿Ahora viene el Bills? ¿Se han quitado el sitio, Bills? ¿Tú, Bruno, qué? ¿Ahora eres tú que no dejas el sitio? A ver, te tenemos que preparar, ¿vale, Bruno? Esto por aquí, esto por aquí y así, ¿vale? Sí, está así, ¿no? Como la de la imagen. ¡Mira, ¿no? Está perfecto. Modelo. Sí, qué chico, ahí. Wilson, ¿en serio que está dando pena Porque te han quitado el asiento? Pobrecito Tienes 800 asientos Primera toma, acción Muy bien, la primera toma ha salido bien Ahora viene cuando le dan con el tubo Leo, ¿estás preparado? Bueno, sí, pero no Espera, ¿te hace falta que lo practique o algo? ¿Así? Ah, no, no Vale, siguiente toma Chocan los tubos ¿Ves? Aquí Leo, ¿estás listo? Sí Vale, en la siguiente toma Aparecer tres personas cepillándose los dientes Vale amigos, para esta toma Necesitaremos los cepillos de dientes Amigos, la siguiente toma es un poquito más difícil Hay que hacer coreografía ¿Dónde vas, bailarín? ¿Qué bailarín? Tienes que darla así Y da una vuelta Vale Una vuelta Así hago bailarín Mira que ni se te da, ¿eh? ¿Tienes que la vuelta? Yo practico a solas y hago así durante horas y horas Y luego... Por las noches baila Claro, por las noches bailo Da media vuelta No te habrás mareado No Y si encargas, qué puntazo Para la siguiente toma necesitamos a alguien con gafas Conmigo no tontéis Vale, yo tengo la solución Anda ¿Tú vas a hacer la toma? Sí, man Despider man Venga, aburrito, ¿quieres probar? Sí Venga, a ver cómo la haces Una, dos y tres ¡Guau! ¿Lo haces tú solo? Sí A ver, va ¿Te aseguro? A ver, ahí hacia adelante y así, ¿vale? Y ahora... Así Muy bien Venga ¿Así ya está? Sí ¿Esa es la toma? Sí ¿No hay que hacer nada más? No ¿Así? Sonreír Qué bien Ya está Qué fácil ¿Lo ha hecho bien? Sí Y lo ha hecho perfecto Un papelón Ahora para arriba Ahora para abajo Ahora para un lavabo Ahora para el otro Venga, vale, Leo ¿Qué viene, Leo? Por ahí Vale, el que tengo que dar es el botón chico Vale, la gafa y el botón Con las gafitas Y luego el baile Madre mía No soy yo, ¿eh? ¿Qué es el baile? Bills, ¿quieres probarte las gafas? Esto va Aquí, ¿no? ¿No te las quieres probar? Ahí Sí, ¿no? Venga, Bills Que tienes que hacer la toma con gafas No querías ayudar ¿No querías ayudar tú? Eso Se las come las gafas Es la hora del baile Esto es muy complicado, ¿eh? Papá Creo que te toca a ti No salir Tú no has salido en ningún momento, ¿eh? Así que mira, oye Pues venga, lo hago yo Eso está chupado Venga, va Queremos ver Toma la cámara Así es vos, papá A ver Dale, dale Que lo veas Ahí Así es Y ponen las manos en eso Y el Bruno baila contigo ¿Tú bailas conmigo? ¿Con gafas? Con gafas A ver, ahí Creo que la he pillado Sí Ya está, choca ahí Toma Es así Pero salí de en medio ¿Qué? Me quitáis el protagonismo Es que no lo sabes hacer Es una y luego la otra Así intermitente Nada, lo hago yo Bueno Esta ha salido regulinchi Ya veremos cómo queda Una, dos y tres Muy bien Tienes que inclinar más la cabeza Del Luca Tienes así, ¿ves? Ahí tienes que Así, ¿ves? Me vais a matar Vale, ya hemos terminado ¿Queréis ver cómo queda? Vamos a montarlo Y ahora nos enseñamos ¿Quién lo monta? Tu, papá ¿Sí? ¿Estás listo? Para ver a Leo así De reclucarse Y hacen así Y tú bailar ahí Así de no me estar yo Ahora lavarse los dientes Será un like Amigos ¿Qué os ha parecido el vídeo? Oye Está bastante bien, ¿eh? A mí me ha encantado el baile de papá Oye, qué pasa No, que lo has hecho bastante bien Lo he clavado, lo he bordado Amigos, es el momento de aprender a lavarnos los dientes correctamente Y para aprender a lavarnos los dientes correctamente Tenemos a nuestra amiga Ufrasio Ufrasio, ¿estás listo? Mira, Brunito ya te lavas los dientes Qué bueno es Ha visto muy bien Ha visto el vídeo, ¿verdad? Pero primero hay que poner pasta de dientes en el cepillo de dientes, ¿no? Claro, no te vas a lavar sin pasta de dientes Ahí, echamos un poquillo, muy bien Le echamos un poquillo de agua Y venga, cepilla los dientes, Brunito, que tú puedes Primero por delante, muy bien Vale, como ha dicho Leo, echamos pasta de dientes Y primer paso Hay que limpiar la fila de dientes Inferior con la parte interna De abajo hacia arriba Así Muy bien, Ufrasio Tiene los dientes blanquitos Ahí Segundo paso Hay que limpiar la fila de dientes Superior de arriba hacia abajo Por la parte interna Ahí hacia abajo Y en las paletas hay un truco Hay que hacer así Hacia abajo ¿Veis? Ahora, ¿veis? Ahí ¿Qué, Ufrasio? ¿Lo vamos contigo? Muy bien, Ufrasio Te van a quedar los dientes perfectos Ninguna caries Oh, bien Limpitos Muy limpitos Tercer paso Fila superior De la parte exterior De arriba hacia abajo ¿Veis? Como en el vídeo Ufrasio, ¿vamos contigo? Ufrasio Te van a quedar unos dientes brillantísimos Brillantísimos Menuda sonrisa, ¿eh? Jeje ¿Te vamos por el gafo, Ufrasio? Así Vamos Así Ufrasio va a quedar perfecto, va Con una sonrisa perfecta Y una vista Aquí Con el dano a la barra Míralo Míralo Qué guapo está Está muy guapo Un pacherito Muy bien Ya casi hemos acabado Cuarto paso Hay que limpiar la fila de dientes Inferior Por la parte externa De abajo Hacia arriba Así Vamos a probarlo con el flasio Que va a quedar guapísimo Vale Hay que cepillarse los dientes Con giro de muñeca Ahí Qué guapo está quedando en el flasio Sí Míralo Ahí Ya está Aquí Ya está, ¿no? Ahí sí Ya casi está Sí Sí Ahí está ¿Te quieres cepillar tú los dientes? Sí Míralo Ahí Muy bien Ahí Ahí Pero en el ojo, ¿no? Jeje Vale Ahora vienen las muelas Por la parte que mordemos La fila Superior Por las dos partes Hay que hacer así Entre las muelas Entre las muelas Así ¿Veis? Y ahora vamos con las muelas inferiores Es lo mismo Pero con las muelas inferiores Vale, Euflasio 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 Las muelas Brunito por aquí Ya casi está, ¿eh? Ahí Y aquí Muy bien Y para finalizar Una cosa muy importante La lengua También hay que cepillar la lengua Para que no huela Euflasio no tiene lengua Así que Lo probamos con la tuya, Brunito Seca la lengua Pero saca, sí Límpiome la lengua Que listo Muy bien Y ya está Ag hustle Otra vez Vale, Bills Te toca Que si pillamos los dientes Abre la boca Para que Esos dientecitos de gatito Estén bien limpios Ahí Míralo Laca los dientecitos Saca esos colmillitos de tigre Saca esos colmillitos de tigre Que no saca los colmillos Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy Colaboración con Landry Jr ¿Qué os ha parecido? Recordad siempre cepillados los dientes Después de cada comida durante todos los días Sí, porque si no Os saldrán caries Y las caries duelen mucho Pero mucho, mucho Así que si cuidáis bien los dientes, no os pasarán Y os durarán para siempre Como un plazo, ¿no? Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy No olvides darle al like Al me gusta y a compartir Adiós ¡Nos enviamos los dientes, Leo!